bienvenidos estamos en otro segmento de regiones y sabores esta vez vamos a hacer algo delicioso dulce 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 como todos ustedes vamos a hacer dulce de leche bueno no lo vamos a hacer más bien lo vamos a utilizar ya que la perfecta ya trae un delicioso dulce de leche no hay que estarse matando haciendo nada ya lo trae riquísimo delicioso bueno aquí está otra vez aquí estamos aquí está la dulce de leche es de la perfecta fácil y riquísimo vamos a hacer una este es un tip como primero saliendo de la receta en el fondo un poquito aquí está el dulce de leche en el fondo vamos a agregar sorbete helado fruta raspados lo que te encuentre por su casa le agrega mire qué rico se ve para una para un invitado y le ponemos otro poquito de dulce de leche mire esta deliciosura no hay que hacer mucho en algunos casos podríamos ponerle un poquito de yogur siempre de la perfecta este es un yogur de fruta encima para darle un poco más de textura le puede agregar un poquito rallado todo lo que usted quiera y para adornar otro piquetito aquí lo tenemos puede agregarle fruta todo lo que usted quiera mire qué delicioso se ve dulce 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 lo tiene que matarse ahí tiene usted fruta lo que usted quiera yogur la perfecta el dulce de leche perfecta quesito y vamos a llamar a otra de nuestras modelos del nuevo diario para que disfruten que vean que si está bueno verdad a ver que lo pruebe por favor miremos en la cara como diga que está vamos a ver si es cierto todo está muy riquísimo fácil sencillo no toman ni un minuto que se lleva cuidado menos sólo en regiones y sabores